Bien, pues arrancamos con este segundo bloque aquí en Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, a estar sintonizándonos a través de www.acusticaradio.com.mx, muchísimas gracias, yo soy el licenciado Jorge Armando Ortiz López, titular de este espacio, sean todos ustedes bienvenidos, queridos amigos, radioescuchas, televidentes, muchas gracias, so del World Trade Center aquí en la mera capital de las ciudades, muy buenas tardes y pues vamos a arrancar en este de lo choco no es derecho, el tema de hoy que es la protección civil, ya estuvimos ahorita viendo en este primer bloque que acabamos de transmitir hace un momento lo que es un poco de la historia, verdad, para que ya nos comentó el licenciado Raciel, esto viene de allá de Ginebra, de Suiza, verdad, y a la guerra mundial en 1945, pues bueno, de alguna manera esto pues trae como consecuencia la unificación, verdad, de una brigada, de algún movimiento para que pueda darle extra parte del ejército, verdad, una protección extra, integrado valga la redundancia por gente civil, común corriente, pero con cierta preparación en primeros auxilios, en desastres naturales, etcétera, etcétera. Y bueno, en este segundo bloque, licenciado Raciel, en este segundo bloque vamos a terminar, dar un poquito de historia y comenzamos con respecto a la legislación civil, la ley de protección civil y el reglamento de protección civil. Quiero mandarse al maestro en derecho, Mario Alta Sánchez, que siempre pues está por lo regular en este espacio, siempre por lo que nos está acompañando, pues hoy por motivo de una cuestión familiar, verdad, se encuentra de manteles largos, de sus hijas, pues es maestra, entonces le tocó festejar al maestro y de alguna manera que se la sigan pasando bonito, al igual que licenciado Mario Peralta Velázquez, le mandamos saludos y un abrazo al licenciado Paulino Longinos, también socio activo del despacho de Prolegalco, protección legal consultores, licenciado Fidel Vargas Martínez, licenciado Mario Alamán, amigo, pues te mandamos un fuerte abrazo y saludos, Rosales Bernal también, saludos y un fuerte abrazo. Y pues bueno, usted nos puede embarcar al teléfono de cabina, fíjese que pues tenemos afortunadamente ya la ventaja, si usted quiere mandarnos sus comentarios, sus felicitaciones, no nada más por Facebook o bien a través de mi WhatsApp, de mi número de celular, que es el 55461980, usted nos puede llamar en vivo, verdad, al teléfono C2000, lo vuelvo a repetir, 56, márquenos, llame ahora, verdad, y denos su comentario, denos su punto de vista o algún tema, verdad, en un futuro que usted quiera que abarquemos los abogados de protección legal consultores, adelante, lo podemos hacer y sobre todo con mucho gusto, estamos para servirle, aquí estamos, recuerde usted, para servirle, eso es bien importante, y pues bueno, vamos a teléfono de cabina, 5611-2000, o bien 5611-2000, que es el mismo. Licenciado Rociel, adelante, por favor, toto yo el micrófono. Buenas tardes nuevamente para tu auditorio, este, bueno, vamos a seguir hablando rápidamente de lo que es la protección civil, en general, y la Cruz Roja, una de las Cruz Rojas, bueno, el servicio, da el servicio de alarma, verdad, como por ejemplo, realmente la podemos, el servicio de alarma, que no podemos entender que alarmas como sirenas de, ahora sí, de bombardeo, no, o sea, alarma principalmente en general, verdad, evacuación a versiones de organización de refugios, que bueno, lo hemos visto, en diferentes... Cruz Roja, o ya ahorita, pues también, la Brigada de Protección Civil. Todo el local también, la Cruz Roja, puede organizar sus albergues, puede organizar el apoyo, verdad, todo es un conjunto, cada quien tiene su misión, cada quien tiene sus funciones, verdad, y también están en posibilidades de establecer para este refugio o para evacuación, verdad, aplicación de medidas, salvamento, servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios y asistencia religiosa, lucha contra incendios, verdad, por eso tenemos a nuestros heroicos bomberos de aquí, de la Ciudad de México, detección y señalamiento de zonas peligrosas, descontaminación de medidas y medidas similares a la protección civil, provisiones de urgencias, aquí más medidas de urgencias para el cable, servicios de funerarios de urgencias, fue en terremoto en 1985, aquí en la Ciudad de México, en el antiguo ya extinto, lo que era el parque de béisbol de aquí en la Ciudad de México, un centro comercial renombrado ahí en esa área, una morgue grandísima, verdad, de cantidades agilables, que bueno. Sobre todo por la magnitud del sismo, del desastre que tuvo, fue una de proporciones tremendas. Imaginables, entonces, pues bueno, en ese momento, servicios de funerarios de urgencia, asistencia para la supervivencia, pues bueno, alimentación, medicina, etc., actividades complementarias necesarias para el desempeño de cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras, pues la planificación, la organización de ellos mismos, de esas 16, verdad, la captura y combate peligrosos, verdad, también, por eso también se tiene, pues bueno, la brigada de los canógenos, para perros, etc., o para principalmente fumigar, este, en áreas donde hay, este, mucho alacrán, etc., plagas, pues también todo eso es parte de las funciones. Bueno, esas son partes de las funciones, lo que tiene que ver un arco legal. Tanto, perdón que te interrumpa, la acción civil como de Cruz Roja, esas son las funciones. Sí, así son las funciones. Ok, ok, ok. Supongamos, yo tengo una pregunta, supongamos que ocurre un desastre, verdad, ya tocamos madera, pero, supongamos que ocurre un desastre en la Ciudad de México, ¿quién es el ente de ese desastre natural? Cruz Roja, o Protección Civil, o las dos, pero a lo que voy, ¿quién es el que va a estar al mando? A ver, aquí eso es, eso es muy bien importante, y ver el marco legal, bueno, aquí principalmente es el estado en donde, primero, el estado donde se reorigine el evento, la eventualidad. ¿Qué puede ser? Pues bueno, aquí, pues digamos, una eventualidad, pues bueno, el gobierno del estado debe de establecer primero su, ¿quién va a ser el mando? Pues bueno, el gobernador del estado es el que va a tomar el mando. ¿Quién va a ser, cómo van a originarse? O sea, pues bueno, se organizan entre estatales, municipales, entre policía, se origina lo que es también, organiza, perdón, lo que son Cruz Roja, Protección Civil, y en caso de activarse el plan E3, gubernamentales, estado, ejército, CEMAR, ¿verdad? Principalmente. ¿Qué es la CEMAR? Secretaría de Marina, la Secretaría de Marina Armada de México. Entonces, pues bueno, ellos son los que se organizan y proceden a hacer, ahora sí, un plan, bueno, lo que es principalmente protección civil, bueno, empiezan a evaluar los daños, se empieza a hacer, a dictaminar qué es lo que se va a hacer y empiezan a lo que es precisamente a atender. Protección civil, a ver, para que te pueda entender bien y sobre todo para los que nos están viendo y escuchando. Protección civil, entonces, comienza a partir del año 2000. Sí. A partir del año 2000 comienza ya a fungir las funciones con esas atribuciones. Así es. De este tipo de eventos. Exacto. ¿Verdad? Y hay un marco legal, entonces. Hay un marco legal. ¿Qué marco legal es el que regula todo esto? Bueno, en el marco legal principalmente tenemos cuatro documentos súper importantes que a nosotros nos deben de importar para precisamente evitar al conflicto, ¿verdad? Bueno, nuestra carta magna, la Constitución de Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Pues bueno, que dice en el artículo 123, ¿verdad? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el subtítulo segundo del trabajo en la prevención de desastres, prevención social. Que dice, bueno, el patrón establece obligado, ¿verdad? De acuerdo con la naturaleza de sus negocios, los aspectos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones del establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes, ¿verdad? En el uso de la maquinaria, instrumentos y materiales de trabajo, ¿verdad? También tenemos lo que es nuestra ley, ¿verdad? La Ley General de Protección Civil de la Ciudad de México. Ley General de Protección Civil. Bueno, ¿de qué nos habla esta ley? Esta ley. Así es, esa ley es a nivel federal, fue publicada en el diario de la Federación, ¿verdad? La Ley General de Protección Civil, en su capítulo sexto, en los programas de protección civil, bueno, hay varios artículos que principales son indígenas, que la gente tenga, bueno, un civil o lo legal con la protección civil, pues eso, tener que nosotros tener un respaldo, tener como patrones, tener un respaldo como socios de nuestra gente, de nuestros inmuebles, de nuestro lugar de trabajo. En su artículo 40, los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, organismos industriales, empresariales, pertenecientes a los sectores públicos, privados y sociales a los que se refiere el reglamento, deberán contar con el programa interno de protección civil. ¿Qué fue ese programa interno de protección civil? Bueno, es precisamente un plan de contingencias que nos pueda resguardar y garantizar la integridad, seguridad y vida de las personas que en ese inmueble estén laborando o se encuentran ahí. En el artículo 80, los responsables de la administración de operaciones de las actividades señaladas en los artículos anteriores deben integrar las unidades internas como sus respectivos, sus personas, brigadas que pues de protección civil deben de, en ese programa, las dependencias, en lo cual ya cuentan con algunos con lo que es su programa de protección civil, vea sus cascos, su equipo contra incendio, mangueras, equipos de contra incendios, rutas de evacuación, puntos de reunión, etcétera, y gente que va dirigiendo. Esa es responsabilidad principalmente de, bueno, de ellos, a otra de las cuestiones, pues bueno, marco legal, principalmente ley del sistema de protección civil de cada estado y por último su reglamento de protección civil de cada estado. Ok. Ahorita, de los últimos eventos trascendentales, pues ha sido de ellos el volcán Popocatépetl. Sí, ese es nuestro... Esto ha traído como consecuencia la movilización y el constante monitoreo de este volcán. Así es. Bueno, tenemos en cuenta que, pues bueno, en estos meses, prácticamente, la actividad del volcán ha sido muy considerable, de elevar de la fase 2 a fase 3, de que nos habla ahorita ahora la fase 3, pues bueno, ya la fase 3 ya es más complicada, como que es, bueno, estar más alerta, tener listos documentos para evacuación, tener lo que es rutas de evacuación libres, transitables, sin obstrucciones, ¿verdad? Las personas de la tercera edad deben de estar ya de tener preparadas sus cosas para el caso de que incluso tengan alguna complicación, deben de ya contar a personas que las puedan ayudar. Asimismo, se tiene que, se tiene una cultura de protección civil en esa área, de América, etc., de que todo vehículo, sea cual sea, debe de apoyar para evacuar a esa gente. Debe, o sea, en pocas palabras, la evacuación debe de ser inmediata, pero ya está alerta. Alerta de eso ya se elevó. ¿La evacuación tiene que ser inmediata en un momento? Bueno, principalmente, pues bueno, está ahorita en la fase 3. Para alertas, ya... ¿Fase 3 qué alerta? Este, de alerta amarilla, fase 3, y después, bueno, ya no se convierte en alerta, sino alarmas, alarma 1 y alarma 2. La alarma 1, la alarma 2, ya es, principalmente, hay actividad volcánica, ya hay explosiones constantes, y bueno, ya puede, este, incluso, pues, lo que es el colapso de alguna, este, del volcán, ¿verdad? Algún rompimiento, etc. Actualmente ha habido algún, algún otro suceso en estos últimos días, ciudadanía, sobre todo de allá de Puebla, de aquí de la Ciudad de México, sí, estuvimos bastante... Ingeniero, ok, vamos rápidamente al corte comercial, regresamos, seguimos platicando del tema, ¿verdad? No se vayan, nos va a dar tips el licenciado Raciel, él es licenciado en protección civil, y me comentabas, ¿verdad? Que ya hay meses... Bien, regresamos, no se vaya, que sea con nosotros, esto es lo chocó, es la protección civil. Gracias, regresamos. Gracias. 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 Gracias.